Buenas tardes, el tema del salario impago, que viene como frutilla de una torta de una empresa que tiene severos problemas estructurales, con componentes de deuda muy grandes, con un banco que se sienta y que pretende hacerse del dinero que prestó, pero bueno, en vía de eso hay un plan de viabilidad elaborado por una consultora y demás, a instancia de la empresa, donde naturalmente que ese plan de viabilidad también viene por el recorte de los trabajadores. En esa lógica hay recortes que se plantean de rebajas salariales superiores al 40% en algunos compañeros, ¿no?, en algunos sectores de trabajo. Eso hace a que, bueno, sea una situación prácticamente inaceptable, como está planteado así tan crudamente. Nosotros, además, los trabajadores de la empresa venimos haciendo aporte ya tres, cuatro años en torno a, bueno, de alguna manera contribuir a la situación económica de la empresa, ¿no? Naturalmente no íbamos a salvar la cosa, pero bueno, hemos ayudado a contribuir el alivio en cuanto a las cadenas de pago, con reprogramación de pago de salario en dos veces en el mes, con diferencia de diez días, convenios colectivos que han sido participando particularmente con la empresa para poder atender la situación. Y bueno, resignaciones de horas de trabajo, bajamos la carga horaria a siete horas, con la consecuente pérdida salarial. Pero bueno, no alcanza y, bueno, si no alcanza insumen este plan de viabilidad, como te decía hace un rato, recorte en el salario de unos trabajadores superior al 40%, lo cual es bastante grosero. Y bueno, la situación de que llegamos el día antes de ayer es que, bueno, cuando fuimos a cobrar las frutas del banco, en las cuentas de los trabajadores no se había depositado el salario, el 75% correspondiente del mes de septiembre, y bueno, eso es a toque. Bueno, a ver, nos declaramos en asamblea permanente, estamos en asamblea, de hecho en este momento estamos en las dos plantas, desde el día de ayer y hoy retomamos, sobre las ocho y media de la mañana, bueno, sesionando y bueno, monitoreando la situación, porque se han hecho algunos depósitos, pero bueno, son insuficientes, además no cumplen con lo que tenemos acordado, ¿no? Con ese, incluso tres cuartas partes del sueldo que se debería haber depositado. ¿Podemos decir que estamos en una situación límite? Y eso, para un trabajador no tener el salario, es una situación límite, ¿no? No nos olvidemos que nosotros no tenemos una reta, es un salario que es de poder satisfacer las necesidades básicas, fundamentalmente de los trabajadores, donde tenemos que ir y la bancar en el almacén, en la tienda, donde tenemos el fiado, y bueno, y hay trabajadores que nos trasladaban que habían tenido algunos problemas, incluso para hacer un pedido y para llegar para la casa, ¿no? Y bueno, esas cosas, para un trabajador son cosas límites, ¿no? Después está la otra, ¿no? Que es cosa límite también, que es la situación acuciante que tiene la empresa, que va de la mano los puestos de trabajo, ¿no? De cara al futuro de una empresa emblemática en Carmeno, en el departamento de Colonia, que tiene su planta en Tararidas, y que de tener un desenlace del cual no queremos nosotros, ¿no? Que es un cierre de esta empresa, va a tener una repercusión, independientemente de la 200 fuentes de trabajo directa, todo lo que desparramos en la empresa cooperativa en el departamento, pero bueno, por eso mismo nuestra, a ver, estamos movilizados naturalmente desde el sindicato y la Federación Láctea, bueno, articular de toda la forma posible y con todos los sectores involucrados los efectos de encontrar una salida que permita seguir a estar funcionando y produciendo, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación? Tengo entendido, porque es muy apurada y la nota creo que es muy interesante, ¿no tiene una deuda con exportación importante que había hecho esa empresa? No, o sea, hay, sí, a ver, en el común de la gente quedó instalado una deuda de Venezuela. Eso no es exacto, la deuda de Venezuela ya se saldó hace tiempo y bueno, entiendo que puede haber otra empresa que tenga, pero no, Calcar, Venezuela no le dio un peso de lo que vendió, eso hay que dejarlo bien claro porque a veces se transitan cosas que ya se saldaron y quedaron dando vueltas por ahí. El problema de Calcar estructurales, los compromisos de deuda que se asumieron en lo que fue la planificación de los desarrollos o fundamentalmente en lo que es la planta de Tararida, donde bueno, ahí se invirtió gran cantidad de eso, lo agarró a mitad del camino de ese emprendimiento con grandes deudas, donde una industria láctea que cayeron los precios internacionales, cayeron la colocación y bueno, eso hizo. La remisión de leche también, la fuga de productor y la remisión de leche se bajara prácticamente a menudo de la mitad, en términos anualizados, bueno, es un cúmulo de problemas importantes, ¿no? ¿Hasta dónde llegan con toda esta lucha por el trabajo? Y va a llegar hasta la última consecuencia dentro de la madurez que tenemos en este sindicato y en esta federación, porque, a ver, acá lo importante es salvar la fuente de trabajo, ¿no? Independientemente de hacer una autocrítica que debería ser muy profunda, ¿no? Y debería haber actores que deberían estar rindiendo cuentas de una gestión paupérrima y que naturalmente tiene consecuencias como las que estamos viendo hoy, el no pago del salario de los trabajadores, pero vamos a hacer todo el esfuerzo porque nosotros entendemos y dimensionamos de lo que significa calcar para el departamento de Colombia y para el país, ¿no? Y no vamos a escatimar esfuerzos de articulación, de lucha y reivindicaciones después de que esta cooperativa sea abierta. Ojalá que se solucione. Gracias por informarnos y, bueno, te seguiremos molestando para seguirlo de cerca este tema que, bueno, que problemas difíciles que hay trabajando que es sin trabajar. Así que, bueno, mucha suerte y gracias por recibirme, hijo. Por favor, y a las órdenes como siempre.